Vamos a lo que estamos diciendo, el círculo rojo que con su hambre de poder se devora todo. Por ejemplo, también la información que ahí cayó recién. Mire, vamos a presentar esta doble página, doble tapa en realidad de los diarios de la mafia. Van a ver ustedes de qué manera se comportan en materia informativa. Masivo reclamo de la CGT por la inflación y contra un aumento por suma fija, es decir, contra el gobierno. La Nación, dice, la CGT salió a la calle para presionar al gobierno por la suba de la inflación. Muy bien. Entonces, ellos están diciéndole a la gente que toda la gente que se vio, todo el pueblo, está mucho más la palabra pueblo, porque gente la han usado demasiado para sustituir la bellísima palabra pueblo. Bueno, quienes estaban allí en la Plaza de Mayo, en el Congreso, caminando por Buenos Aires, estaban contra el gobierno. Caramba, se perdieron a uno de los líderes de esa convocatoria, que es Pablo Moyano, en el momento en que decía esto. Ratificar lo que se dijo el 26 de julio en la Marcha de las Antorchas, defender, mejor dicho, denunciar a esta manda de delincuentes, que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, están Mercados Libres, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. No va a ser la primera marcha, si estos tipos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, si les siguen cagando los salarios argentinos, no va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos. Podemos poner las tapas otra vez, porque no me diga que no es curioso, que se animen. Todo esto se vio, esto lo pasó uno de los canales, en ese momento nosotros no estábamos allí, pero se pudo apreciar, se pudo recoger, es un testimonio que después podía ir a los noticieros, etc. Por la inflación y contra un aumento de suma flija. No, era contra los que empujan la inflación, contra los empresarios, contra la AEA, que son ellos mismos. Clarín la preside. La Nación dice que la CGT salió a la calle para presionar al gobierno, salió para defenderlo. Esto es lo que estaban diciendo, de los empresarios que se roban del asilo bolsa para sacarlo de contrabando, de los empresarios que remarcan todos los días, de los que aumentan los precios. Pero claramente lo dijeron, pero ellos tergiversan, les llegan al 90% más de la gente, y en consecuencia muchos pensarán, mirá el reclamo que le hicieron los trabajadores al gobierno. Mirá cómo cubrían, vamos a hacerlo con un paño, ni siquiera vale la pena escucharlos, pero ellos todo el tiempo jugaron con la ciudad imposible, la ciudad imposible, el caos, el caos, la ciudad imposible, no se puede transitar en la ciudad de Buenos Aires. Subieron a una chica que lloraba, que quería ver a su hermana en el hospital, y la llevaron ellos todo el tiempo haciéndole una nota. Bueno, esta es la manera de cubrir, no importaba, quizás por eso no se enteraron de por qué era la marcha tan complicado tránsito, todo en función de la molestia que la marcha causaba. Y por supuesto el clásico reportaje al comerciante que cuando hay una marcha no puede vender, vende un poco menos, pero fíjese usted que deben ser marchas muy pacífica porque está abierto el negocio. Sí, se vende menos, efectivamente. Para que este señor pueda vender más, el obrero tiene que ganar más. Cuando gane más al señor lo van a visitar, en vez de 10 clientes, 15. Ahora ninguno, porque en ese momento estaban todos yendo para la plaza. Es una cosa elemental. ¿A qué comerciante no le va bien si a la gente le va bien? Y para que la gente le vaya bien tiene que luchar, porque el gobierno está retrasado en los salarios y bueno, tendrá buena voluntad, pero es necesario recordárselo, el salario está para atrás. El salario perdió 20 puntos con el neoliberalismo y eso no se recuperó nunca y ahora en el mano a mano con el actual gobierno también está perdiendo un par de puntos. En consecuencia, el gobierno por lo menos tendría que no perder en lo suyo y recuperar lo que se pueda toda la derrota económica que significó para el trabajador lo que sucedió hasta el año 2019. Lautaro Maizlin estuvo conversando con dos de los empresarios. Fíjese cómo eso fijan ideas. La mafia dice caos, caos, caos y los empresarios repiten caos, caos, caos. ¿Qué interpretación hace la movilización del día de ayer de la CGT y de la CTA? Que pararon todo el tráfico, todo el centro, que todos los negocios de la 9 de julio tuvieron que cerrar, que impiden trabajar, que impiden... Me parece bien que la gente se manifieste, está en la Constitución, lo que pasa es que tienen que permitir también que la gente pueda transitar y pueda trabajar. Queremos que se respete el derecho de los que quieren transitar para poder ir a trabajar o a donde quieran y eso está estipulado en el artículo 14 y eso lamentablemente en la Argentina no se respeta. Le dio pena a todos los negocios de la 9 de julio cerrados, los gastronómicos, yo me fijo en los bares, todos tuvieron que bajar la parciana. ¿Qué interpretación hace de una de las consignas del día de ayer que era en contra de los especuladores, en contra de los formadores de precios? ¿Hay un mensaje a un sector de la empresariado? Yo no lo siento eso, no creo que los empresarios somos formadores de precios, somos uno en la cadena, pero el Estado también está como formador de precios. Ellos dicen que estaba todo cerrado, este señor que me sacó el vicio del café, pasé a otra rama. Dice que estaba todo cerrado, las notas que hacía la mafia eran todas adentro de los locales, mostrando que el local estaba vacío, eso sí, que era el objetivo. Ya se van a llenar los locales si la gente gana lo que corresponde, si todos tienen trabajo como la mayoría inmensa lo está teniendo en estos momentos, si efectivamente la remuneración alcanza ciertas necesidades que en estos momentos no son satisfechas. Los supermercados de una manera extraña están vendiendo como nunca, esas cosas un poco raras a contramano que sucede. Un día que tienen que cerrar, dos días, a veces cinco días, se dan situaciones conflictivas en la sociedad cuando una parte del pueblo tiene que luchar para que le vaya mejor, y cuando le va mejor va a gastar a esos negocios, exactamente a ese tipo de negocios. Pero no es verdad lo que dice el tal Cabrales, no es verdad que estaba todo cerrado. Le acabamos de mostrar una de las notas, con el negocio abierto, y todas las notas que se veían durante la tarde eran entrando a los negocios con la gente adentro quejándose, el que vendía zapatos, el que vendía esto y lo otro. Efectivamente tenían un problema, lo tienen. Eso será recompensado cuando el pueblo esté mejor preparado desde el punto de vista económico y pueda ir a esos lugares. En realidad se lucha también por ellos, que miran pasar y ese día se enojan y un poco pierden, pero se está luchando por ellos, porque cuando hay recuperación